El amor. Este puede transformarnos en héroes o villanos. Es la chispa por la que la humanidad, muchas veces, ha luchado consigo misma durante incontables generaciones. Casi todos tenemos una historia de amor que nos transformó, ya sea para bien o para mal. Los presidentes de México no han sido la excepción. Por ejemplo, Juárez sin su esposa jamás hubiera podido ser lo que fue para bien o para mal. Porfirio Díaz también, gracias a su esposa, su administración dio un decidido giro hacia la cultura y las artes. Siempre detrás de casi todo presidente hubo una mujer que lo empujó hacia la gloria o hacia el desastre. Tal fue el caso del presidente Manuel González, el cual gobernó al país de 1880 a 1884 y cuya vida en el aspecto público y personal fue un tema en su tiempo de controversia y escándalo. Su vida completa requeriría una cápsula extensa, muy merecida. Pero hoy deseo hablarles brevemente del suceso muy poco conocido que lo transformó por siempre y que marcaría su ser por el resto de su vida y por consecuencia también del país. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, dentro de una edición especial, Presidente Manuel González. El último baile que cambiaría México. Un viaje en el tiempo. El presidente Manuel González, o su nombre completo, José Manuel de Refugio González Flores, fue un personaje de leyenda, contradictorio en su vida personal, así como pública. Por un lado mostraba grandes signos de lealtad y patriotismo y por otro era pronto a la traición y a vender sus principios a manos extranjeras. Fungió como primer mandatario de la República Mexicana, del 1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884. González sería el primer y único presidente hasta ahora en ser investigado y juzgado por corrupción, pues durante su gestión se emitieron bonos de deuda por 89 millones de pesos, de los cuales 23.5 de ellos fueron a parar a manos de funcionarios públicos, entre ellos él y un amigo suyo. Además, durante su gestión autorizó la emisión de moneda de níquel con valor de 2 millones de pesos, algo inaudito en aquella época, pues las monedas se hacían de plata, hecho que desembocaría en una espantosa devaluación y que estuvieron a punto de llevar a la ruina al país. Además también se le acusó de fraude, pues amigos de él fueron los principales productores de níquel, así como receptores de estas nuevas monedas. Ello a menos del 30% de su precio, es decir, por cada peso que el gobierno daba a quienes las usaran, estas empresas pagaron tan solo 70 centavos por cada peso. Porfirio Díaz, al ver la rampante corrupción de su amigo y compadre, le daría ánimos para volver al poder. Y ya una vez siendo nuevamente presidente, Díaz promovería un juicio en contra de su compadre, aunque por supuesto fue exonerado, pues la ley de ese entonces solo podía juzgar a los presidentes por delitos electorales y traición a la patria. En el año de 1917 esto se modificó para solo poder juzgar a los expresidentes por traición a la patria. Su vida personal no fue distinta, la cual estuvo llena de escándalos. Mujeres, hijos fuera del matrimonio, abuso físico y psicológico hasta llegar al estadismo con la que fuera su segunda esposa, culminaron en lo que sería el primer divorcio en la historia de México, donde González movió sus influencias e incluso modificó la ley del registro civil para finalmente dejar a la que sería su exesposa en la ruina total. Él era presto a vengarse de sus enemigos, e incluso de hacerlos desaparecer, ello usando su poder político y militar, así como pidiendo muchos favores a sus hermanos políticos de la logia política a la cual militaba. Simplemente era como diríamos el día de hoy, una fechita. Pero a pesar de la mala imagen que podamos hacernos de él, Manuel González no siempre fue así. Su vida cambiaría radicalmente después de una tragedia que lo marcaría de por vida. De manera oficial siempre se menciona que González se casó con Laura Mantecondarteaga, una mujer adinerada de las mejores familias de Oaxaca con la que tuvo dos hijos y a la cual a la postre se divorciaría de ella. Pero de lo que nada se habla o parece quererse hablar es que un año antes de este matrimonio, González en realidad era viudo, una viudez que jamás olvidaría. Afortunadamente el poder de Cronos está en nuestras manos y con nuestra imaginaria máquina del tiempo podemos transportarnos a esos momentos, para que sea el mismo presidente el que nos relate este episodio de su vida. Por lo que, como es costumbre, nos preparamos para este viaje. Ropas, dinero de la época, nada llamativo. Le solicitamos a nuestra computadora que nos lleve a los últimos años de vida del presidente González. Y así vamos retrocediendo. Año 2012. Año 2000. 1980. 1950. 1920. 1900. 1893. 6 de enero. Día de Reyes. Podemos observar que el ambiente es festivo. En todas partes abunda la comida y la alegría. Lejos está México aún de los años de gloria del torbellino revolucionario. Caminamos por aquellas calles donde se respira el aire fresco. Se ven construcciones hermosas, afrancesadas, casi palacios, los cuales muestran la gran riqueza de México. Pero también hay una gran desigualdad. Vemos afuera de esas mansiones gente caminando descalza, mayoritariamente indígena, y en una desigualdad que supuestamente la revolución mexicana años más tarde diría que iba a cambiar. Nos dirigimos hacia la casa del presidente, ahora en retiro de la milicia, pero aún ostentando el cargo de gobernador de Guanajuato, aunque al parecer en la distancia, pues en 1893, debido a problemas de salud, se pasa la mayor parte del tiempo en su hacienda, cerca de Texcoco, mejor conocida como la hacienda de Chapingo. En el año 2022, esta será la sede de la Universidad Autónoma de Chapingo, ubicada en el Estado de México. Al arribar a la gran e imponente reja de la entrada, nos presentamos como reporteros del imparcial, al cual sabíamos que el expresidente no supondría conceder una entrevista, pues en aquel tiempo un reportero era casi siempre bienvenido por la clase política. Somos recibidos primero por el administrador de la hacienda, al que todos le dicen Chuy, el cual nos conduce a la entrada de la casa principal, la cual está franqueada con dos impresionantes esculturas, las cuales, puedo adivinar, representan a la mitología griega, Ares, el dios de la guerra, y la otra Perseo, símbolo de la victoria al derrotar a Medusa. La hacienda es impresionante, altos edificios, caballerizas, salones, almacenes, es ciertamente un palacio, pero que sirve ahora a un rey muy solitario. Se nos pasa a una inmensa y bellísima biblioteca, con una gran cantidad de libros, mapas y al parecer recuerdos militares del expresidente González, pasados algunos minutos arriba el expresidente general. Su figura es la de un hombre desgastado, cansado, y aunque cuenta con tan solo 59 años de edad, parece que tiene muchos años más. Ello a causa de su ajetreada vida y las preocupaciones de recientes años para él. No obstante, aún camina con paso firme y seguro, aunque apoyado por un pequeño bastón, al parecer de marfil. Nos presentamos ante él, y contrario a lo que podríamos esperar, don Manuel parece complacido de que alguien le visite en su hacienda, que no sea un político o algún militar. Iniciamos la entrevista y comenzamos a preguntarle sobre su vida, su periodo presidencial, sus logros, así como las denuncias que sobre él pesaron, etc. Por supuesto, se defiende de todas ellas, arguyendo que eran acusaciones infundadas por parte de sus enemigos políticos, y que él hizo lo que tenía que hacer para el bien del pueblo de México, incluso señalando que la falta de su brazo se debió a que luchó contra los enemigos del país. Pero hubo un punto en el que al parecer tocamos sus fibras más profundas, y fue cuando le preguntamos por sus amorillos, los cuales fueron muchos, pareció hasta sonreír, como cuando se recuerdan las victorias pasadas. Pero cuando le preguntamos sobre su primer matrimonio, esa mirada de hombre militar y político, seguros de sí mismo, dio paso a la de alguien que parece anhelar algo que ya se fue, y que ya ha sido derrotado por ese pasado. Es en este punto que nos comenzó a relatar la siguiente historia. El 9 de mayo de 1859, el futuro presidente, al parecer, sufrió una herida en el pómulo izquierdo, ello debido a acciones militares, por lo que corría el peligro de perder el ojo. Con una fiebre muy alta, fue llevado de inmediato al Hospital de la Sangre. Estando ahí, le llamó la atención una enfermera de porte aristocrático, así como una gran belleza, con lo que asumió que era la jefa de las demás mujeres. Don Manuel me describe la escena de esta forma. Aquella señora se acercó a mí para revisarme la mejilla, le expliqué lo acontecido. Ella procedió a desinfectarme y con unas pinzas para herrar caballos oprimió la bala y con destreza la extrajo, causándome un dolor tremendo y pidiendo disculpas por el daño que me causaba. Acto seguido, me vendó. Al quedarme solo, comencé a recordar a esta enfermera, cuya edad podía calcular de 35 años, alta, delgada, muy blanca, de ojos azul profundo, muy bellos, pero dotados de una gran tristeza. Ella me atendió tres veces al día, amable y distinguida en su trato. Pronto pudimos saber quiénes éramos. Ella me dijo que se llamaba María del Rosario Vázquez de Vázquez, que tanto ella como su marido, José María, eran de ascendencia española. Y con una inmensa tristeza que la hizo quebrar en discreto llanto, me dijo que su única hija, Mariana, de 17 años de edad, se encontraba gravemente enferma por un mal desconocido. Yo traté de consolarla como pude, diciéndole, aunque no soy muy creyente, que eran los caminos que Dios así quería. Una noche me comunicó Doña María del Rosario que me darían de alta al día siguiente, y que esperaba la ocasión para que con motivo de mi partida, invitarme a comer a su casa, ya que su hija y su marido, a quienes ella les había hablado de mí, deseaban conocerme. Yo, por supuesto, accedí a la invitación sintiéndome honrado, pues era lo menos que podía hacer por tan finas atenciones. Al día siguiente, con mi uniforme reluciente de militar, me hice presente en la casa de los Vázquez. Sería su hija Mariana la última en llegar al salón. Al verla, esto causó en mí un aceleramiento en el corazón, tanto por su belleza y finura, como por la condición en que se sabía se encontraba. En ese momento y todo el tiempo que duró la visita, sus ojos lucían encendidos, alegres. Me miraban con un señalado interés. Ahí sí había vida, alegría y esperanza. En un momento dado, pidió a su padre que le sirviera un poco de vino rojo, y viendo que su padre dudaba por el efecto que pudiera ocasionar en su salud, ella dijo, No me lo niegues padre, que es para celebrar la presencia del comandante Manuel González. Yo no era ajeno, ni tampoco sus padres, de cómo mi persona había impactado a esta jovencita y le provocaba ilusiones que la hacían revivir. Su padre me comunicó que muy pronto se trasladaría a Oaxaca, ya que un médico deseaba intentar un nuevo método de curación. Quedamos que si los azares de la guerra me conducían a Oaxaca, iría yo a visitarlos. Mariana cerró la conversación diciendo, Dios lo proteja a usted comandante, y la virgen del perpetuo socorro y esos pasos. El 17 de mayo de 1860 llegué a Oaxaca y frente a palacio de gobierno me encontré con don José María Vásquez, el cual con una gran cara de pesadumbre me dijo, Se nos muere mi coronel, se nos muere. Me explicó que al decir de su médico, Mariana estaba por morir en cualquier momento. Me dijo que tan pronto había sabido de mi llegada a la ciudad que se había precipitado en mi búsqueda, pues estaba seguro, seguridad que compartía con su esposa, de que mi presencia podía hacerle mucho bien a su hija. Me ofrecí de inmediato ir a verla. Al llegar a su casa, Mariana estaba recostada en su cama, pero tan pronto como me oyó llegar, abrió sus inmensos ojos verdes, y una notoria alegría se apreció en su rostro, el cual se sonrojó dando idea de gran satisfacción, si no es que de amor. Me acerqué a ella, la tomé de la mano y se la besé, acariciándosela con suavidad y ternura, y decía, tuteándome para mi desconcierto por primera vez, Manuel, Manuel, gracias a Dios que has venido. La escena fue interrumpida por la llegada del médico, quien procedió a hacerle a Mariana un reconocimiento general, causa por la cual sus padres y yo abandonamos el cuarto. Doña Rosario me narró que durante toda mi ausencia, su hija no había hecho más que hablar de mí, y asegurarles que pronto regresaría yo, y entonces sanaría. Al escucharlos me invadió una mezcla de ternura y admiración. El médico bajó con cara de desesperanza, tomó a los dos padres por los hombros y les dijo, a Marianita le quedan muy pocas horas de vida, no creo que pueda pasar la noche, y no hay nada que pueda hacer por ella. Entramos a su habitación y nuevamente comencé a sentir el anterior sofoco de emoción. No podíamos separar los ojos uno de otro. Y de súbito, sin pensar en las consecuencias y dejándome llevar por el enorme cariño y la piedad que me inspiraba a Mariana, dije a sus padres, Don José María, ¿me concedería a usted el honor de otorgarme la mano de su hija? Todos, incluyéndome a mí, quedaron mudos de asombro, excepto Mariana, que pidiéndome me acercara, me tomó la mano derecha y la besó bañándola de lágrimas de felicidad. Luego, ante el silencio de sus padres que no respondían, me dijo sonriendo, sí Manuel, mi papá y mi mamá, y más que nadie yo, aceptamos tu petición de matrimonio. Y luego dije, hay que darse prisa. Ese fue el momento de más intensa emoción que he vivido desde aquel lejano entonces. Ya teniendo la situación bajo control, le dije a sus padres, usted, Doña Rosario, acude a la catedral y pida ayuda a los sacerdotes para consumar un matrimonio en artículo mortis a las 5 de la tarde. Yo voy a preparar mi uniforme y hacer unas compras. Dicho esto, partí a buscar una joyería para comprar el mejor anillo de bodas que pudiera encontrar. A las 4 y media de la tarde, me presenté un informado con un ramo de flores blancas y el anillo de bodas. A Mariana le habían puesto un traje verde esmeralda que hacían resaltar sus hermosos ojos verdes y su cabello negro bien peinado. Minutos después, llegaron el cura, Manuel Iturribarria, y el vicario, Don Nicolás Vasconcelos, quienes dispensaron todos los trámites a seguirse en las causas normales. Y acto seguido, procedieron rápidamente a consumar el acto y a obtener la firma de los contrayentes. Idos estos últimos, tomamos una copa de champaña. Al terminar de brindar, sus padres se retiraron. Cerraron la puerta, dejándonos solos en pleno atardecer. Mariana me pidió que me quitara la chaqueta del uniforme y me recostara a su lado izquierdo, el lado del corazón. Así, iniciamos y prolongamos la conversación como dos recién casados que fueran a vivir para siempre. Nos acariciamos mutuamente con profundo amor, con plena dicha y con profunda satisfacción de ambas partes. Mariana pronto se me quedó dormida en los brazos y me senté en una silla al lado de su cama a velar su sueño. Comenzaba el amanecer cuando aprecié que despertaba dulcemente, pero con cierta agitación. Me besó las manos y me dio dos besos cariñosísimos. Y me pidió llamar a sus padres y a sus dos nanitas. Cuando estos llegaron, Mariana estaba muy pálida. Agradeció a sus nanitas el cariño y las atenciones que le habían prodigado desde el día que nació. A sus padres los colmó de palabras cariñosas y agradecidas. Su habla se comenzó a tornar más lenta por momentos. Se volvió hacia mi persona, me tomó la mano, me pidió un beso y luego, con toda naturalidad, dijo «Dios te guarde, Manuel, y la Virgen del Perpetuo Socorro guíe tus pasos en tu azarosa carrera militar. Eres el más grande regalo que me concedió la vida. No estés triste. Sé muy feliz. Te espero en el cielo, donde rogaré por ti». Dicho esto, volvió a mirar a todos los presentes ya sin hablar. Detuvo sus ojos en los míos, cerrándolos lentamente como si se quedara dormida. Ahí murió, sin signo exterior de dolor, de temor o desconsuelo. Esa misma tarde fue el sepelio. En el panteón, ante la tumba abierta, tomé la mano de doña Rosario y le introduje el anillo de matrimonio que hacía unos momentos había retirado de la mano de Mariana, diciéndole «En ausencia de Mariana, doña Rosario, el anillo es de usted». Besé la mano de su madre, me cuadré y me retiré al cuartel, donde ya iniciaban los aprestos de marcha. Nunca le había platicado esto a nadie, pero no sé, usted me inspira confianza, y por eso se lo digo. Aún hasta hoy en día, su memoria es sublime para mí. Mi segunda esposa, de la cual todo mundo sabe lo que pasó, me divorcié de ella e hice lo que hice, no porque fuera una mala mujer, sino porque en muchas ocasiones deshonró su memoria, burlándose de ella. Cierro la cita. Mientras termina de platicarnos este relato, podemos ver en su rostro una mezcla de dolor, alegría, así como melancolía. Por un largo rato, don Manuel se quedó en silencio, contemplando hacia afuera a través de una ventana. Al parecer, él también de alguna manera se transportó en el tiempo. Para terminar, nos dice que aunque su relación con ella fue breve, en su mente aún la puede ver cada vez que cierra los ojos, así como el día de su boda, en el que a pesar de su enfermedad, lucía como el mismo sol que se asomó por la mañana. Con palabras entrecortadas, nos dice, recuerdo aún el día de nuestra boda. El tiempo fue nuestro enemigo, pero también fue nuestro aliado, pues por un momento, éste se detuvo, y nos olvidamos de todo. Fue el primer y último baile juntos. Cierro la cita. Don Manuel hizo una larga pausa, y luego un suspiro largo como queriendo sacudirse la tristeza, para enseguida dar paso al militar que se encontraba dentro de él. Nos ofreció una copa de vino, así como algo de comer, pero amablemente declinamos o le informamos que aún nos esperaba un largo camino de retorno a casa, por lo que le agradecimos su tiempo, así como su confianza en compartir su historia. Así, nos despedimos cordialmente. Nos invitó a regresar algún día para mostrarnos con más tiempo su hacienda, tal cual al parecer, era de gran orgullo para él. Al ver esta esplendorosa construcción, poco sospecharía Don Manuel, que unos meses más tarde, él fallecería para reunirse con Mariana, su primer amor, en el valle que está más allá de las estrellas. Así como su hacienda, que tanto esfuerzo y dinero le costó, décadas más tarde sería saqueada por las fuerzas de Emiliano Zapata, para finalmente ser expropiada por el presidente Álvaro Obregón, bajo el pretexto del bien público, pues Obregón ya traía pique con la familia del expresidente González. Y aunque se conservarían muchas de sus construcciones, el interior de las mismas sería totalmente modificado, perdiéndose su historia. Asimismo, la capilla de la hacienda sufriría saqueos, así como otras modificaciones. Y siguiendo la tendencia socialista de las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, esta sería adornada para unos y profanada para otros con murales pintados por Diego Rivera, ello con temas socialistas. Un trabajo que para muchos representa la mejor obra de Rivera. Con estos últimos pensamientos, damos una última mirada a esta esplendorosa construcción, así como a su solitario propietario, el cual, visiblemente cansado y enfermo, vivió prisionero dentro de lo que podríamos comparar a una jaula de oro en sus últimos días. Y así, a una distancia prudente, solicitamos regresar a casa. Nuestra computadora, siempre atenta, inicia el proceso. Cuidándonos de las miradas indiscretas, en un instante nos encontramos navegando en el mar del tiempo. 1900. 1910. 1936. 1960. 1984. 1994. Año 2000. 2010. Finalmente, 2022. Estamos en casa. Al presidente González, la historia le recuerda mayormente por haber sido el compadre de Porfirio Díaz, así como por haber permitido ciertos actos de corrupción por parte de sus amigos. Pero a pesar de lo negativo que se haya calificado su administración, González también tuvo sus grandes destellos de luz, y de los cuales, poco o nada, se mencionan. Cierto, en lo personal, fue un hombre iracundo, vengativo. Sus actos de corrupción que le hicieron inmensamente rico, a él y a sus amigos, cubriría de una sombra nefasta su legado. No obstante, y siendo justos con la historia, también fue un presidente comprometido con el país. Durante su presidencia, se ratificó el uso del sistema métrico decimal en México, que actualmente tenemos aún hoy en día, y el cual, brevemente, había sido utilizado durante el reinado de Maximiliano de Habsburgo. Pero al caer el segundo imperio mexicano, el benemérito de las Américas, Juárez, lo hizo a un lado, para usar el sistema inglés, el cual empleaba su protector, el gobierno de los Estados Unidos. Cuando contaba con tan solo 14 años de edad, su padre, el cual era agricultor y nada tenía que ver con la milicia, fue asesinado por tropas estadounidenses durante la invasión de los Estados Unidos a México en 1847 para traernos democracia y libertad, irónicamente hablando. Y cuando el padre de González se negó a darle la comida que él tenía en su casa para él y su familia. Su madre fallecería un año más tarde, dejándolo huérfano. González, desde entonces, tomaría las armas y durante su juventud lucharía con valentía en el ejército, distinguiéndose especialmente durante la intervención francesa, donde sería herido varias veces por ello y perdiendo incluso un brazo. Durante su mandato, a través de la Secretaría de Guerra y Marina, se reorganizarían las Fuerzas Armadas, ello para formar soldados y oficiales de carrera, para que las fuerzas militares mexicanas no solo estuvieran sustentadas por el sistema de reclutamiento forzoso de soldados, así como oficiales inexpertos que se había hecho de antaño. Mandaría también a construir una amplia red de ferrocarriles que pasaría de los 1.073 kilómetros existentes a 5.731 kilómetros, rutas que aún se usan hoy en día. Las prácticamente inexistentes líneas telegráficas alcanzarían casi 30.000 kilómetros durante su administración. Lograría un acuerdo pacífico con Guatemala sobre las pretensiones de esta sobre Chiapas. Su primer y muy breve primer matrimonio lo marcaría de por vida, llevando por el resto de sus días una pesada carga de dolor, lo cual hizo que en no pocas ocasiones sacara lo peor de él. No obstante, siendo justos, también dio lo mejor de sí mismo. La historia del presidente González, sus aciertos y errores no podrían comprenderse sin conocer este primer y al parecer verdadero amor que tuvo durante sus años de juventud. Sin la joven María, sin ese último baile que darían como esposo y esposa, el presidente González, con lo malo pero también con todo lo bueno, quizá no hubieran existido y la historia del país sería aún hoy muy distinta. Manuel González dejaría este mundo el 8 de mayo de 1893 a las 12 y media del mediodía, en su apreciada hacienda de Chapingo y cuando aún fungía como gobernador del estado de Guanajuato. La causa, cáncer de páncreas. Sus restos se depositaron en lo que se consideró sería tan solo de manera provisional en la capital del país en la entonces llamada Rotonda de los Hombres Ilustres, hoy para satisfacer a lo políticamente correcto de los personajes ilustres, donde simplemente nadie movió sus restos y hoy en día aún permanecen ahí. Se dice que el primer amor es el que te cambia para siempre y no importa cuánto lo intentes olvidar, ese sentimiento jamás se desvanece. Además se dice también que un hombre es afortunado si es el primer amor de una dama y una dama es afortunada si es el último amor de un hombre. En este tiempo el concepto de amor parece haber cambiado, lo confundimos a veces con aspectos externos así como superficiales, donde creemos erróneamente que el amor es tan solo sexo o que siempre tenemos que estar felices y satisfechos. En realidad eso no es amor, es tan solo una ilusión que nos han vendido en las películas y las novelas. Se dice que las almas gemelas se unen por una razón y que toda su vida se han preparado el uno para el otro. Si miramos hacia atrás, todas nuestras acciones nos llevaron hacia aquella persona, esta alma gemela que nos trajo nuevos propósitos, donde nuestra vida adquirió un sentido de unidad igualado por ningún otro, unidad de propósito, ambición y amor que se convierten en un faro a lo largo del camino de la vida. El amor verdadero no tiene un final feliz, porque el amor simplemente no tiene final. Para finalizar quizá podríamos comparar al amor verdadero con el vuelo venturoso de un ave, donde el momento se eleva tanto que se pierde en el cielo y en otro parece precipitarse hasta el suelo. Pero eso sí, jamás deja de volar. Gracias. 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 Gracias.